Chicas, el día de ayer me preguntaban que cómo pueden sacar una muñequita que sea de 40 o 30 centímetros. Esto es para que no se vaya a distorsionar, que salga más grande la cabecita o más grande el cuerpecito. Entonces aquí voy a tratar de contestar esa pregunta que es muy importante. Lo primero que vamos a hacer es buscar un molde de muñeca en fieltro. Yo, por ejemplo, ya elegí este. Ahora lo que vamos a empezar a hacer es que vamos a empezar a agrandar. Y listo, chicas. Yo de aquí ya la hice lo más grande que pude o la medida más o menos la hice de 30 centímetros. Y lo que voy a estar haciendo es que voy a medir el cuerpecito de aquí para acá. El cuerpecito lo hice de 16 centímetros y también voy a estar midiendo lo que es la cabecita. Y la cabecita me salió de 13 centímetros. Cuando tú encuentras un molde así, automáticamente todas las piezas se expanden. Entonces tú nada más vas a estar sumando lo que te suma el cuerpecito, lo que te suma lo que es la medida de la cabecita. Lo pones junto y así te sale de 30 o 40 centímetros, depende de lo que tú quieras. Otra cosa, aquí este molde también ya viene con los bracitos. Entonces pues no te tienes que preocupar por los bracitos. Recuerda nada más siempre sacar un molde de bracitos. No saques los dos. Aquí yo ya he traspasado mis piezas, lo que es la cabecita, el cuerpecito y la manita. Y quiero que notes que este molde que está aquí no tiene como esta cosita que le dejamos. O sea, por ejemplo, aquí no sé cómo se llama, pero vamos a ponerle como el cuellito. Entonces lo que tú vas a hacer cuando tú haces muñequitas le tienes que poner un palito, porque este palito lo vamos a estar insertando por atrás en la cabecita. Y esto es para que la muñequita no se esté así como moviendo o esté guanga o floja o esté muy delicada. Entonces el palito es para darle esa resistencia. Entonces lo que vas a hacer aquí con tu molde es que no lo vas a cortar aquí, si no le vas a estar haciendo como un triangulito, como algo así. Porque aquí es donde vas a poner tu palito para insertarle detrás de la cabecita. Así, le tendrías que hacer como esta puntita que está aquí. Una vez que ya tienes tu molde de tu cabecita, y vamos a suponer que a ti no te gustó este cabellito, yo voy a escoger nuevamente este que está aquí. Y igual lo que voy a hacer es que lo voy a estar agrandando lo más que pueda para poder sacar, vamos a suponer que a nosotros nos gustó este cabellito, ¿verdad? Entonces con tu molde ya este lo vas a colocar, ¿ves? Ese está muy grande, entonces este molde que está aquí lo tengo que hacer a la medida de esta cabecita. Y listo, ya cuando más o menos lo tengamos a la altura de esta cabecita, entonces tú ya te puedes guiar que vas a sacar el puerco. Ahora vas a coger otra hoja de máquina y vas a estar ahora sacando nada más lo que es el cabello. Para la parte de aquí abajito del cabello, ya que no se alcanza a ver, solamente te la puedes estar imaginando. Por ejemplo, este es nuestro molde y ya la parte de aquí ya sería como a tu gusto. Puedes hacer esto y hasta tu molde. Ahora, ¿qué pasa si quieres esta partecita de aquí enfrente? Vas a coger lo que es tu carita. Aquí ya la corté porque se me hace más fácil. Quiero que sepas que esta carita y esta carita no son exactamente la medida, son medidas similares, pero lo que estamos buscando es esta parte de aquí. Entonces tú vas a coger tu molde y lo que vas a hacer es que vas a colocar checándote estas dos partes porque lo que quieres nada más es esto, como el copetito. Yo creo que ahí más o menos está. Entonces, una vez que ya lo tienes así o que te ha gustado, vas a sacar el molde de aquí. Recuerda que a mí me sale súper feo porque mi teléfono está enfrente. Y listo. Y ahora sí, ya puedes sacar el molde de aquí. Y si no quieres marcar tu cabecita, lo que vas a hacer es que vas a poner en tu hoja de máquina y vas a estar haciendo esto por aquí. Y por último, para sacar esta pieza que está aquí de fieltro es la cual pegamos en el mismo fieltro para tapar lo que hemos introducido el palito. Lo que vas a hacer es que vas a coger nuevamente tu molde. Igualmente, vamos a estar sacando la parte de aquí. Y sacando esto, vamos a cerrar esta partecita de aquí. Cerramos esta partecita de aquí. Pero no creamos completamente toda la carita. Entonces, lo que vas a hacer es que vas a voltear y también vas a estar rotando tu molde. Entonces, ya nada más vas a... que coloque esta línea de aquí tope con tu molde y lo igual, esta línea de aquí tope con tu molde. Entonces, ya nada más vas a hacer otra vez. Vas a marcar. Y así es como vas a sacar la partecita de atrás. Todo esto de aquí no lo vas a necesitar. Solamente esto de aquí. Esto, esta parte de acá, sería lo que va la parte de aquí. Entonces, te quedaría algo así. Entonces, ya solamente vamos a armar nuestro molde. Aquí tenemos el cuerpecito. Aquí tenemos... Deja ver si alcanzo a ver. A ver. Ahí está. Lo que es la carita. Tenemos esta partecita que es el fleco. Tenemos ya lo que es la manita. Si la manita tú la sientes muy chiquita, recuerda que también la puedes expander. Y ya tenemos también el cabello. Y listo, chicas. Así nos quedó este molde que hemos diseñado. Súper fácil. No es nada complicado. Esta monita no necesita de esos zapatitos que le hemos puesto a Isabela. Como estos, no lo necesita porque es este modelo de fieltro. Entonces, ya aquí... Si yo mido mi muñequita... A ver, vamos a medirla de aquí hasta... Esta muñequita mide más de 30 centímetros. Es 30 centímetros y yo creo que... De aquí a acá serían unos 32 centímetros. Y bueno, chicas. Espero que les haya gustado este tutorial. Y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!